El proyecto La Casa de la Amistad del Grupo Rotario Internacional es la oportunidad de representar a Oaxaca y reactivar nuestra economía, señalaron artesanos partícipes en este proyecto. En el marco de la reunión de líderes rotarios de México RIMEX 2018, a través de este espacio se busca impulsar a quienes tuvieron pérdidas económicas ante los sismos de septiembre pasado. Yo soy una de las apretadas, perdí mi casa, perdí mi negocio y por esa razón también estoy aquí, estoy en busca de poder reactivar mi economía y mi negocio. Me siento muy agradecida, muy contenta, que nos dieran la oportunidad de dar a comenzar, que las ganan, que la visita. Muy entusiasmados y porque prácticamente viene una cantidad de varios estados, no nada más de México, y yo creo que estar presente con un producto que es ya típico de Oaxaca y representativo de Oaxaca, pues muy contento porque creo que poder dar a conocer nuestro producto y nuestra tradición es algo más lo mejor. Son 27 los artesanos que participaron con stands en este proyecto que se ubica en el Centro de Convenciones de Oaxaca y que concluirá este sábado. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.